Ok, amigos, estamos afuera de nuestro futuro hogar. ¡Tenemos carla! Que si ustedes la ven, jamás la comprarían. La verdad es que estamos pasando por unas situaciones bien interesantes, amigos, aquí en la casa. Este, estamos también adaptándonos a que los niños ya... A que los niños ahorita no van a la escuela. Y estamos a punto de volvernos locos. Les tenemos una piscina. ¡Friends! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¿Cómo están, amiguisimos? Esperamos que muy bien. Si se acuerdan, hace como un mes compramos esta cosa para ponerle a la cama. Y no la hemos puesto. Hemos estado esperando el momento perfecto para poder poner la cobija. Pero bueno, ya vamos a poner el juego de este de... ¿Sabes? ¡Listo! ¡Todo! ¿De dónde? ¿Sabes Dios qué? Este... Porque... Ayer en la madrugada... Lo estamos guardando para la casa nueva, pero no... No hay casa nueva. No hay... O sea, hemos visto muchas. Hay muchas que nos convencen. Hay otras que no. Hay otras que no. Hay unas que están en los parques que no nos gustan. Están más caras. Están más baratas. Pero pues tenemos que ser bien en la matemática. Pues es un proceso, amigos. Poco a poco vamos a ir haciendo eso. Pero hoy nos queremos dar un descanso porque ya estamos estresados de ver tanta casa y no decidirnos. Y tenemos que hacer algunas cositas. Queremos llevar a los niños a este... Cosechar. A frutas. Nunca lo hemos hecho y creemos que es una actividad muy bonita. Y queremos llevarlos a una... Pues como... Farm. A una granja. Donde van a haber animalitos. Van a cosechar fresas y todo eso. Creemos que es una bonita actividad. Pero mientras tenemos que limpiar my beautiful friends. Y arreglar un poquito el cuarto porque... Pues ni modo de irnos así. Es muy ben Glenn Yeah. Es que... Ancher. U fraero. Me deje... Ho... Pues así quedó... Amigos... Lo the room. Aunque no se saben Este Siento yo que Hagan de cuenta, bueno Como la cabecera Tiene ya esos hoyitos Y ya es como muy vistosa Siento yo que esto de aquí es como que extra Como que ya es demasiado Pero pues es un cambio Me gusta para cambiársela y tenerla ahí de repuesto Creo que está bonita ¿Ustedes qué opinan? Dejen like, dejen su comentario aquí abajo Y este, pues ya levanté un poquito El cuarto también, por acá están mis chamacos Me falta uno Esta mañana tocó Mañana de pancakes Pero A mis hijos les encantan los pancakes De cualquier tipo de pancakes que yo les haga Sin embargo Hoy les voy a hacer De avena Tengo un platanito Plátano, leche Dos huevos enteros Un poco de claras Cacao en polvo Lo licuó Me encanta este vaso Este es del Nutribullet Aquí siempre hacemos Los pancakes De estos de avena La verdad es que son súper fáciles de hacer Y ocupan muy pocos ingredientes Muy económicos también Esa parrilla la compramos para el Mentado Pancake Challenge No sé si se acuerdan De él la hemos usado siempre Y se ha convertido en parte de nuestra rutina En muchos, muchos desayunos que hemos hecho Miren quién ya está bien lista Con su cara seria Quiero panque Quiero panque Viejo Poquito Muy bueno Mis hijos son pancake lovers Ya Uli se ha comido cinco Y Uli se ha comido como cuatro Pero es que esos son delgaditos Miren Son bien, bien delgaditos Parecen como mini crepitas Amiguisimos ¿Cómo están? Me veo un poco oscuro Y con los ojos medio hinchados Pareciera que de tanto dormí Pero no amigos No me dejan dormir Este Nada más por aquí amigos Acabo de terminar la rutina Uy estas y sus chaquetas mentales ¿Eh? Hola mi amor Que bonitas Que bonitas se miran el día de hoy Bueno como les dijimos amigos Este Empezó una nueva rutina De alimentación Y de ejercicio Y la verdad Esta bien Bien pesado Pero bueno Ahorita nos tenemos que ir bien rápido Porque ya ven y sacó una cita No sé si ya les viste ¿Ya les viste? Se acabó la pila amigos ¿Qué dijo la gente? Es que eso es lo malo De andar buscando casa Que te hablan de repente Y ven a hacer la casa Como queremos una oportunidad Bien específica Este Esas que queremos Se van así Entonces Me llamó nuestro agente Y dice Venga Que aquí donde había visto La comunidad que le gustó Hay una La acaban de sacar En una hora La persona va a estar ahí Venga a verla Entonces Pues sí Vamos a ir ahorita A ver qué nos parece Y a ver si nos animamos Estamos adentro de una casa Que si ustedes la ven Jamás la comprarían Pero está tan barata Tan tan mal no está No 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 está tan mal no está Los techos Mira lo más importante Los techos Para cubrirnos de la lluvia Esto no tiene ningún sonido Miren Esto vendría siendo la sala Por allá está la cocina Pero todo esto amigos Ustedes como lo ven Cuando nosotros nos vamos aquí No va a estar así Vamos a hacerle un cambio Terrible Un cambio drástico Un cambio que ustedes van a decir What? Sí Luego este techo Este techito Si quito A lo mejor se lo quitamos Y lo hacemos más grande O así está bien Como quieran Miren esto Ulises lo va a quitar Y le va a poner drywall Le va a poner pared lisa Este De yeso Vamos a quitar esta división de aquí Ok amigos Estamos afuera de nuestro futuro hogar Ya hicimos una oferta Miren Así se ve de afuera Bueno Ay Dios mío Ya hicimos una oferta ¿Verdad chilano? Ya Amigos Este es un proyecto Muy grande De unos meses Vamos a tener unos Unos buenos meses Pero tiene espacio atrás Que era lo que yo quería Tiene un patiecito Esto de aquí de enfrente Mira Ven Lo ven Es como otro patio Pero lo vamos a A estirar Bueno Vamos a ver Y vamos a agregar Si nos dan chance Primero Es que esta casa Ya la habíamos visto nosotros El precio está O sea Está irresistible Pero ocupa muchos arreglos Pero como Más bien ocupa Sí Todo Pero como nosotros Ya teníamos pensado En eso de los arreglos Que lo que queríamos Era eso Nos viene perfecto Porque nos quieren vender Casas super caras A las cuales tenemos que arreglarles mucho Que nos saldrían carísimos Al final del día Y además O sea por decir Fuimos a otra comunidad En esa comunidad Hay Hay casas Así igual que destruidas Como esta Solamente les echaron pintura encima Y vendidas por Cuatro veces más Cuatro veces más El precio O sea nada Que tú dices What No, no, no Amigos Así que ya mandamos la oferta No nos pudimos resistir Mañana tenemos que irnos a acampar Teníamos Sí, teníamos Así la quieres poner No, así De esa Que te va a quedar preciosa Te va a quedar preciosa Pero bueno Este Prácticamente estamos comprando El puro cascarón Por alguna razón Con ese que te digo Así para arriba Las radias Así Vas a ver más altas Sí Y más bonita Más limpia Y este Pues como les digo Estamos comprando el cascaroncito Para hacer nuestra casa A nuestro gusto Ya metimos la oferta Y mañana tenemos que irnos a acampar Pero tenemos que venir al parque otra vez A traer unos papeles Que nos están pidiendo Pero si nos aceptan la oferta Esto se cierra en dos semanas Y tenemos casa Tenemos casa Ay, pero va a quedar bonito Porque tiene suficiente espacio No, la otra que querían Carísima Carísima Y bien Madreada Este Es que la señora La dueña Bueno O sea Con la que hablamos Ella le está arreglando El piso Y eso Pero por mí Qué malo Y esta No, no, no Está perfecta Para lo que queremos hacer Y estamos súper emocionados De mostrarles Nuestro próximo proyecto Chileno Porque vamos a hacer una inversión Amigos Vamos a hacer una inversión Para después posiblemente Revenderla Pero bueno Así es más adelante Ahí por si quieren comprarla Ya que está terminada Pero bueno Vamos Estoy emocionada Porque hoy en la tarde nos dicen Si aceptan la oferta o no Y si la aceptan Oh my God Si, si Ya hoy nos dicen Miren amigos Aquí está la casa Este es lo que les enseñé Por fuera ahorita Tiene un patio Miren aquí está Me gusta que tiene Estos arbolitos Le dan mucho La frescura La hacen bien fresca Este es de la cocina Que está actualmente ahí Este es el baño master Que se va a ir Todo A excepción de la tina Quizás nos quedemos con la tina No sabemos Porque tiene buenas condiciones Este es el otro baño El baño de las visitas O de los niños Aquí está el comedor Esto se va La sala Otra recámara Ven El shower Y por acá Está otra parte de la cocina Miren O sea la casa no está tan tan mal Amigos Está habitable La verdad Para quien tuviera este Esta inversión Para irse a vivir ahí Este Y ahorrar De ahí Y irle de a poquito Me entiendo Está bien la verdad Y miren Porque hemos visto Otras peores Y aquí está el pasillo Que se va a ir también Aquí está la parte enfrente Aquí está la parte Donde se entra la casa Y esto es Esto me gustó Que tiene un patio En la parte de atrás Para tener a los perritos ¿Verdad? Entonces Es que es una de las cosas Más importantes también Que me fijo No porque yo se la pasen Todo el día afuera Sino porque lo saco Porque se aburren ¿Verdad? Y es que tienen que hacer Sus necesidades Entonces Esa es la casita A grandes rasgos Amigos Que estamos comprando Y se las enseñamos así Porque pues ahorita Por dentro No podíamos Ya que acepten la oferta Primero Dios Al ratito Y ya que la compremos Que tardaría como dos semanas En cerrarse el trato Este ya le seríamos Un full Antes y después Antes y después Hasta videos De cómo vamos a ir haciendo Las cosas Porque yo le voy a ayudar Obviamente al Chilango Todo eso Todo eso lo van a ver Ustedes tours Y más cosas Que pues Este proyecto va a comenzar Y como somos gente Que no se está quieta Adelantada Ya estamos aquí En mi home depo De amigos Viendo materiales Porque ya Ya nos vimos Amigos Ya nos vimos Para las paredes Amigos Como les dijimos Queremos cambiarlas Ya ven que son como Que tienen como Divisiones ¿Verdad papi? Como Unos hoyitos Ajá El Chilango Le quiere poner O sea Vino más o menos A hacer un presupuesto ¿No? Más o menos Sí No la veo ¿No es esta de aquí? ¿Qué es esta de arriba? Espera Sí va a ser esta Esta es la más arreglada Vale 10 dólares ¿10? ¿Por panel? Sí ¿Y como cuántos paneles Vamos a comer ¿Unos 40? Mami Se le está cayendo Este mide Cuántos pesos No está caro 10 dólares Bulk Price Si los compras Si compras 44 más Te lo dan A 9.33 9.33 Ocupamos 50 Y el de abajo Es un poquito Pero o sea En estas Trailes Siempre tienes Que usar Como el material Más delgadito En las paredes Porque si luego Está reducido Y luego le metes ancho Te va robando O sea Espacio Ajá Sí, te roban Sin querer También Probablemente Le metamos Otra Insolación Que No sabemos Si le haga falta O no Pero pues Tú sabes Que Pero como vas a añadir Paredes Si le van a hacer falta Este vale 39 Y este vale 39 Este Nada más que este es ¿Qué? Es de fibra verde A aislamiento Fibra soplado Esto también sirve Para reducir Los ruidos Que vienen de afuera ¿No? Sí Todo eso El ruido El calor El frío Para que no salgan Los gritos Este Los gritos De acá Del chilango Miren Como les dije Tenemos un pequeño Patiecito Atrás Así que Le queremos Meter Esto ¿Ven? Se vería Súper bien Nadie vería Mis perros Latosos Yo pensé Que eran Pablitos Van a creer Que son dos Perros Oh verdad Tienes que Ver Sí Este My beautiful friends Es el piso Que queremos Poner Por toda la casa ¿Ven? Está Precio Este Este Cada pie De este piso Sale Sale 1.99 Y son 1.400 Más lo que le vamos a agregar A la casa Como unos 1.600 pies Que va a tener la casa Pero Estamos viendo el nombre Y todo Para saber si lo podemos Conseguir un precio Más económico Porque No solamente es esto Como este es No es de madera Ajá Cerámica Porcelana Entonces Se ocupa Mucha herramienta No solamente eso Sino que también Se ocupa Se ocupa Forrar De estas cosas Ponerles el cemento Para que pegue O sea Es un rollo Pero es un piso Muy muy duradero ¿Verdad? Todo el paquete Es que es un glue Es que esto es algo serio Amigos Miren Miren como me trae No está bien Es que si ya viene Prehecho No pues dice Dos sets Ese es Ese es glue Ese es como un resistente No es cemento Pero se me figura Que la casa va a estar Bien fresca Vamos a poder andar Descalzos Todo eso Se me figura bien ¿No? Sí, pero ¿Qué quiero que se te hacía? Que se me voy a dar Muchísimas Trabajo Y inversión Amiguisimos Ya pasó un ratito No me acuerdo Hasta donde nos quedamos Cuando estábamos Grabando Se me hace que Nos la trae La verdad O en la tienda En Home Depot Y bueno Ya estuvimos viendo Por ahí material Ideas Y ya sabemos Esas ideas Guajías ¿No? Son Bueno Este Evelyn habló Al parque Como No sé si se acuerdan Teníamos una Reservación Para irnos a acampar Mañana Y habló Evelyn Para cancelar Porque tenemos Cosas que hacer Teníamos O tenemos ¿Ah? Son cosas importantes No pues ya les dije Que tenemos que llevar Unos papeles Allá Sí Entonces Pues no se va a poder Amigos No vamos a poder cancelar Porque le dijeron Pues cancela Si puedes cancelar Pero no te vamos a regresar El dinero Y como es un parque Privado Para acampar Cobran 70 dólares Por noche Y eran 170 Le digo Ni modo de perder Los 170 Vámonos Aunque lleguemos tarde Mañana ¿Verdad? Ni modo Entonces ahorita Nos vamos a poner En friega A sacar todas las cosas Amigos De Ya ven que tenemos Un cuartito aquí atrás Donde tenemos Todo lo del campamento Lo vamos a empezar A sacar desde ahorita Porque mañana Tampoco tenemos Mucho tiempo Porque tenemos Que hacer De todas maneras Lo que se tenía Que hacer mañana Y aparte Ir a comprar Pues Pues las cosas Que lleva uno Para comer Y todo eso Hoy los niños Van a comer Quesadillas Con tortillas Integrales Esta es una mezcla De arroz Con quinoa Y vegetales Y por acá Tienen una ensaladita Tiene quinoa También Y a mí Y como yo les digo Amigos Harto de simplificarme La vida Con sus comidas ¿Verdad? Este Por ejemplo Esta La venden Ya hecha Así Así Nada más La sacas Y la metes La mano Y tienes Una ensaladita Lista Si les gusta El aderezo Pues se los ponen Entonces También siempre Tengo de esta Aquí en la casa Queso también Y pues Como también Se aburren De pollo 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 Carne 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 Pues a veces También así Como quesadillitas Y así También les Les gustan bastante Yuli comió Como pues Está un poquito seca La quesadilla Y así el plato Para ella Ella está comiendo Carnita molida Miren De pavo Con arrocito Y le puse Aguacate ¿Quién quiere aguacate? No mami ¿Seguro? No mami ¿Este es aguacate? No No mami ¿Y para qué me dijiste Que tú querías? No Dijiste a mí No ¿Quién quiere aguacate? Mí ¿Seguro que quieres este Oli? Sí ¿Te gusta? Sí Ok Ándale Tú cómete algo Tostado A la Yuli Le fascina el aguacate Ella se come el aguacate Pero Si la dejo Se come ¿Quieres más O si está bien? Más Más ¿O qué? La limpia No seas tan Lípia ¿Ya vieron ganando A comer el aguacate ¿O qué? Ahorita Voy a peinar A las niñas Queremos salir A darle una caminata A los perritos ¿A cuáles? A los grandes Los chiquitos todavía no salen Pero ya Ya me lo van a salir Ya casi están Ya están listos De las vacunas Pero Ustedes se los están tranquilos Ahorita Es que ya están dormidos Ni quiero acercar Uy Nomás les hacemos Una bullita De que estamos Límpicos Ya nos acabamos Lloran 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 Porque Y aquí están A mí eso Sí Están estas mamilas Eso es lo que se va Para mañana Para el campamento Forzado Vamos muy a fuerzas Más a fuerzas Que de ganas ¿Cómo se va a camping? Sí Mami Mami ¿Tú también quieres ir a camping mamá? ¿Sí? ¿O no? Algo Sí ¡Vale, vente! Miren las pantorrillas Del sexy Chilango Nombre Chilango Antes Antes me hablas No, que se te están viendo Ni te imaginas Ya sé Oli Oli Ay, mi flaca Oli es tan frágil Tan chiquita Tan flaquita Todo se cansa Mi niña Niñas nada más Y por eso tú no puedes jugar con ellas Es que miren Aviso Nuevas pantrillas por allá Pero cuando Nathan Quiso acercarse Para jugar allá En el grupo Le dijeron Que niñas Nada más Le dijeron Girls only Pues ya completamos Nuestra caminata Del día de hoy Nada más Trajimos a un perrito Chantel se queda Por los cachorros ¿Qué pasa, Yuyus? No, no podemos regresar al parque Mi amor Una Dos Tres Cuenta, Yuyus Una Dos Tres Hola Mírenla Yuli se hizo un pequeño chichón Ahorita aquí en la frente En el parque Ay, Dios míos Ay, Dios míos ¡Vaya, mi pobre! Parece que entré en la loca Oh, my God, amigos Me mareé Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, my gosh Les tenemos una notición Acabamos de recibir una llamada Sí Nos acaban de avisar Que 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 aceptaron nuestra oferta Pero Mañana Mañana Vamos a ir otra vez, amigos Y vamos a dar otra vuelta Y vamos a inspeccionar el techo Y el piso Y todo Y Para Antes de soltar la feria No queremos La verdad Es que ya nos ha pasado No sé si se acuerdan No, pero yo tengo buen feeling Yo tengo buen feeling ¿Te acuerdas de la ven? Ay, papi No, no me quiero acuerdar De lo de la camioneta De esto sí tengo buen feeling Ok Tengo buen feeling Sé que Todo va a estar bien Sé que va a ser un gran cambio Sé que va a ser una buena inversión Sí Y que Vamos a A lograr Algo que siempre hemos querido Pues Así que mañana tenemos que regresar Pero sí Vamos a A estar bien seguros De lo que vamos a hacer mañana Antes de irnos a acampar Tiene que ser temprano Tenemos que madrugar mañana Desde ahorita hay que empezar A sacar las cosas Yo te voy a traer una hielera Amigos Que están vendiendo Y es que la única que tenemos Está bien chiquita Entonces Como hoy nos toca ir solos Siempre Como esta vez que fuimos Con mis hermanos Ellos llevaban sus hieleras Y todo Pues Ellos iban a llevar todo Le acabo de decir a mí Que aceptaron la oferta Este Oh sí La primera vez que fuimos Fuimos con Vero La segunda fue con ¿Tu hermano? Sí No No me acuerdo ¿Con Oxiri? No me acuerdo Hemos estado acampado Varias veces Pero nunca solos Así nada más nosotros Con los niños Quería grabarles A aquella con los hijos Estaban encima de ella Mirenlo Nada más me acerco Y ay Dios Se paran La verdad es que Estamos pasando Por unas situaciones Bien interesantes Amigos Aquí en la casa Este Estamos También Adaptándonos A que los niños Ya Ay lo que A que los niños A que los niños Ahorita no van a la escuela Y estamos a punto De volverlos locos Pero que difíciles O sea amigo O sea No difíciles ellos Los días No Que complicados De mantenerlos Entretenidos Y todo Y más Con eso Que andamos Con la búsqueda De la casa Y todo Ha sido bien complicado ¿No? Sí Está bien cañón Dices esto así Ya no encuentra Su esquina Dices Pero bueno Yo creo que una vez Ya resolviéndose Ya mañana Todo lo de la oferta Y todo Ya vamos a estar Como que más tranquilos Y enfocándonos En otras cosas Pues sí Ya viene otra cosa Otro proyecto Que ya no es tanto Estar pensando Ni buscando Ni buscando O ahí a ver Qué pasa ¿Verdad? Ya es como Ok A lo que vamos Lo único pues Que siento yo Que estuvo un poquito Complicado Es el hecho Amigos Se nos acabó La pila Pero lo que Pero lo que les estaba A mí me exprimí Nunca Le salió Nada Ya me lo pegó Tengo un tercer ojo Los veo Los veo Este Queremos despedirnos Amigos Tenemos días Que no despedimos El vlog Que nos quedamos Así como a medias Porque terminamos Muy cansados Etcétera Como sea Mañana tenemos Que terminar Chantel Chantel Sociérate Sacamos a Chantel Porque quería ir al baño Y ahora están llorando ¿Qué pasó? Ahí se quedan Latosos Son latosísimos Nada más quieren andar Aquí afuera Haciendo desastre ¿Verdad? Sí Bueno Ya Nos despedimos Amigos Mañana tenemos Varias cosas que hacer Y es un poco tarde Les agradecemos Por todo el apoyo El cariño Que nos brindan Es un privilegio Ser parte de De ustedes De su tiempo Y nada Les agradecemos Por todo El chilango se fue ¿Qué pasó El chilango? ¿Qué pasa? ¿Qué busca? Voy a comerme esto Bye Los queremos Un abrazo Y un beso Hasta mañana Nos vemos Hasta la Próxima Bye Y el chilango Se comió una barra Así ¡Suscríbete!